Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis del Galaxy S22 Plus Carlos Ya hemos probado el Ultra Y ahora vamos a probar el Plus Pero antes de nada tenemos que dar las gracias al patrocinador de este vídeo que no es nada más y nada menos que Letyshop Ya sabéis, es un servicio de cashback que lleva colaborando con nosotros un montón de tiempo Tienen acuerdo con más de 4.000 tiendas, Jaume, ¿tú compras? 4.000, ¿eh? 4.000 son muchas tiendas No se me ocurren, no se me ocurren 40 a mí, ¿eh? Hombre, 40 pensando igual, pero 4.000 Tú compras y te devuelven dinero, en resumen lo que hace Letyshop Sí, y además ahora en particular, Carlos, tienen no solo el cashback, que eso es lo que tienen siempre Sino que en AliExpress encima tienen ofertas, con lo cual tú puedes ir a comprar un producto con oferta Y luego encima llevarte el cashback, ¿no? Con lo cual se juntan las dos cosas y tienen mayor descuento Sí, agárrate, porque es bastante, llega hasta un 15% de cashback en AliExpress, además del descuento tradicional Así que nada, ya sabéis, tenéis la extensión para poder utilizarlo en vuestro navegador de Letyshop Tenéis la opción de utilizar una aplicación móvil Y así que nada, si queréis comprar en AliExpress con Letyshop, ahora sería el momento adecuado Así que dicho esto, vamos ya con este Galaxy S22 Plus ¡Ojo! Que hay mucho que contar, ¿eh? Vamos con ello Bueno, pues vamos allá, vamos a comenzar la review, Jaume, de un teléfono intermedio Os recordamos que la familia S22 consta de tres teléfonos S22, que es el pequeñito, S22 Plus Que podríamos decir que seguramente será la opción más mainstream por posicionamiento y por precio Y luego, evidentemente, la versión Ultra para la gente que se quiere gastar todo el dinero y no quiere renunciar a nada Todo el dinero Todo el dinero Todo el dinero que tengas en el banco y te lo gastas Venga, vamos a hablar de este S22 Plus Como dice Carlos, yo creo que es una opción bastante probable para muchos usuarios que estén interesados en un super flagship de la firma coreana Y empecemos por el diseño Porque aquí nos encontramos con dimensiones conocidas Tenemos 15,7 centímetros de alto, 7,5 de ancho, 7,6 milímetros de grosor y 196 gramos Como veis, bastante estándar, incluso te ando un poco hasta más pequeño Sí Porque a día de hoy, pasar de los 16 ya no es raro, ¿eh? No, de verdad, ya sabéis que yo no soy muy amante de los teléfonos muy grandes Pero me he sentido muy cómodo, ya sea un spoiler Me ha gustado mucho este teléfono en particular Y la verdad que no me parece una auténtica locura en mano Hacía mucho que no veía un giro de la muerte en directo, ¿eh? Es bárbaro, ¿eh? Es que mira La cuestión, está fabricado en aluminio reforzado y cristal Ya sabéis, tenemos Gorilla Glass Victus Tenemos diferentes colores Blanco, verde, este rosa dorado, bastante bonito Y un acabado negro, que es un poquito más tradicional Sí, cosas importantes que tenemos que saber del diseño Aunque probablemente ya os las imagináis Porque es razonablemente continuista Tenemos agujerito en pantalla Algunos marcos de pantalla Oye, pues muy bien aprovechados, ¿no? La verdad que queda muy bien, bastante simétrico Creo que os gustará a la mayoría de vosotros En esta misma pantalla tenemos el lector de huellas Un lector de huellas que funciona bastante bien Y que se combina con el reconocimiento facial Que tiene el dispositivo Aprovecho para decir La animación del lector de huellas No es la mejor del mundo Pero ya me lo ha dicho gente Porque yo lo he comentado en el Ultra Hay gente que la desactiva Bueno, es una solución Porque hay gente que se raya y dice No, no, si se activa no hay problema Vale Pero que sepáis que la animación tiene No va del todo fluida Pero el lector como tal Sí funciona bien Totalmente Más cosas que se tienen en cuenta El apartado estético Evidentemente tenemos USB tipo C En la versión 3.2 Tenemos protección al agua y al polvo IP68 Y en la parte trasera Tenemos este módulo trasero Que nos recuerda Inevitablemente a la generación anterior Y que también se diferencia De la versión superior De la versión Ultra Un diseño continuista Pero sinceramente Para mí el mayor resumen que hay Es que en mano En sensaciones Hostia, sienta muy bien Está muy bien Se ve caro Se ve que te has gastado la billetada Si tú vas a Si tú eres el timador de Tinder Y vas a tu cita Llevas esto Y se va a creer que tienen moniato Yo voy un poco del timador de Tinder Oye Te vas de en la cacita Para ser un poco más intelectual De Habría mis enemigos Con el clase este Mis enemigos Bueno, bien Señores La verdad es que queda muy bien Y sobre todo Yo destacaría eso La diferenciación Con el módulo de cámaras Que es muy distinto A lo que tiene el Ultra Con estos sensores por separado Hablemos del apartado del hardware Y iremos relativamente rápido Porque afortunadamente Veremos que la diferenciación Entre gamas No se encuentra tanto aquí Ya que el procesador Es el mismo Exynos 2200 Procesador de 4 nanómetros Le acompaña una NPU De nueva generación Y viene en este caso Con una arquitectura nueva Para la gráfica Concretamente de AMD La RDNA2 Una de las principales novedades Si El mismo sistema Digamos El mismo hardware Que tenemos en un S22 Ultra Y que ya hablamos en su review Le acompañan Pues una buena configuración De memoria Tenemos en este caso 8 GB de memoria RAM 128 o 256 En versión UFS 3.1 Y una batería Carlos De 4500 mAh Con carga rápida Amigo De 45W Y aquí es donde vamos a encontrar Algunas diferencias Ya sabéis que la versión Ultra Tiene una batería mayor Concretamente De 5000 mAh Pero sinceramente Tiene una duración Más que correcta Yo a título personal Prefiero un teléfono Con estas dimensiones Con 196 gramos Que tenga 4500 mAh Yo lo prefiero Pero entiendo Que hay alguien Que se le pueda quedar corto Sinceramente A mí no me lo parece Yo también tengo la sensación Que este Exit Nos hace un buen consumo energético Creo que eso también ha ayudado Con el Ultra Nos gustó la batería Con este terminal También nos ha gustado mucho Tiene 45W de carga Esto ya Hemos hablado mucho de eso Debería ser más Sí Es aceptable Hombre es aceptable Pero debería ser más Porque la competencia lo tiene Pero bueno En líneas generales Creo que podemos decir Que tenemos una buena autonomía Y que tenemos carga inalámbrica Obviamente también Tenemos carga inalámbrica Pero no tenemos cargador Que eso es otra historia Que también Tenemos 45W Bueno amigo Igual tendrás que comprarte Un cargador de Samsung O de quien sea Que sea compatible Que eso también Creo que lo comentaste En la review del Ultra Que al final sí Te han subido la carga Sí Pero también te vas a tener Que comprar obligatoriamente Un cargador Que parece un tema menor Pero bueno Ya son 20 o 30W más Sí que no es tan común Tener un cargador De 45W o más en casa Aunque aquí por ejemplo Los tenemos Pero no todo el mundo Los tiene Dicho esto Conectividad también muy importante Obviamente es un teléfono 5G NFC Tienes la última versión De Bluetooth Tienes Wi-Fi 6 Etcétera También la conectividad Ya sabéis Con Samsung Pay Para hacer pagos A través del NFC En este sentido Muy completo Este S22 Y el rendimiento La verdad que ha sido Muy positivo En este caso Ya veremos Y entraremos a valorar Cuando ponemos La generación El 8 generación 1 De Qualcomm Sinceramente Ha ido francamente bien En prácticamente cualquier situación En algún momento Sí que en algún juego En Asphalt en particular Ha habido una ligera caída De frames Que en un teléfono Igual así No te lo esperas Pero vamos Me parece algo Meramente anecdótico Muy potente Nos ha dado algo parecido Con el Ultra Que va muy bien Pero que en algún momento Puntual Yo creo que puede ser También temas de optimización De este nuevo procesador Algo que probablemente Algunos juegos No están tan optimizados Una gráfica nueva De un nuevo fabricante Yo creo que el tema Va un poco por ahí Pero bueno Que tengáis en cuenta Que el teléfono en general Obviamente va muy bien Como no puede ser De otro modo De un gama alta Y dicho lo cual Vamos a hablar del software Un software probablemente Conocido por la mayoría De vosotros Última versión de Android Android 12 Tenemos One UI 4 Que la verdad Que a mí particularmente Me gusta mucho Creo que está muy bien integrado Y aquí Carlos Hombre Muchas novedades no hay Porque en el otro vídeo Hablamos mucho del S Pen Pero aquí no hay S Pen No, seguimos teniendo lo mismo Pero yo creo que al final La reflexión que tenemos que hacer En este apartado del software Además de que sigue teniendo Lo mismo de siempre Para mí dos cosas Por una parte Samsung claramente está liderando El apartado del ecosistema En Android A día de hoy Si para muchos de vosotros Es importante A veces hacéis preguntas En el recomendador Hostia me quiero comprar Una tablet Un wearable Unos auriculares Bueno pues Samsung Claramente tiene la sartén Por el mango En Android La verdad que el matrimonio Entre todos sus dispositivos Va francamente bien Tiene una pasarela de pago Como es Samsung Pay Y colaboraciones con Microsoft Y en particular Y tú lo dijiste En la review del Ultra Samsung ha pasado de ser El patito feo De las actualizaciones A ser el fabricante Android Que más en serio Se está tomando Por lo menos en la gama alta Decir oye Tú te vas a gastar 1200 euros Pero yo me garantizo Que tu teléfono Te lo voy a mantener vivo Cuatro años Si esto se cumple Hostia me quito el sombrero No sé si decir eso Porque alguno Se va a meter conmigo En los comentarios Pero yo tengo una tele Samsung Tengo una lavadora Samsung Y tengo una nevera Samsung O sea que Lo del ecosistema Va un poco por ahí ¿Sabes? Con SmartThing Claro, claro SmartThings Pongo la lavadora Y oye Pónmela ahora No sé qué Es que Apple lo tiene ¿Me entiendes? Si no tendría Claro, claro Seguramente Bueno, en fin A lo que vamos Software bien conocido Como la mayoría de vosotros Ya sabéis Y creo que están haciendo Un buen trabajo Especialmente lo de las actualizaciones Que decía Carlos Es importante Porque se están trabajando Más cerca de Google Que nunca Y con esto Carlos Vamos a hablar de multimedia Aquí hay cosas que hablar Y sobre todo Ver las diferencias Con este Ultra Que ya hemos analizado Y lo primero La pantalla Una pantalla grandecita Pero tampoco enorme Sí, 6,6 pulgadas Como os decíamos Llega a los 16 centímetros De alto Lo cual es un tamaño Que creo que va a cumplir Las necesidades de prácticamente Cualquier usuario Por una parte No es una locura de grande Está muy bien aprovechado Por los marcos La verdad que le sienta muy bien Y tenemos Dinámica AMOLED 2x Ya sabéis La última generación Tenemos resolución Full HD Que es una de las pocas diferencias Que nos vamos a encontrar Con la versión Ultra Y me congratula mucho decir Que es una de las pocas diferencias Porque la pantalla Es increíble Es de esos paneles Que da la sensación De que lo has puesto Por encima ¿Sabes? En edición de vídeo Se ve del carajo No, ocupa Más del 88% del frontal Como decía Una muy buena resolución También tienes la posibilidad De tener hasta 120 Hz Aunque aquí hay una ligera diferencia Que es entre 10 y 120 El Ultra Era entre 1 y 120 Hz Pero bueno En fin No es muy relevante 240 Hz de tasa De muestreo táctil 1750 nits de brillo máximo Es un pantallote O sea No hay más que decir Probablemente la mejor pantalla del mercado Samsung Uno de los mayores proveedores De paneles En muchos tipos de dispositivos Y obviamente En teléfonos móviles Para terceros Con lo cual Ahí tienen un punto De liderazgo De innovación Que se ve traducido En estos S22 Una pantalla para disfrutar Lo digo de verdad Que sepáis que tenemos 240 Hz de muestreo táctil Igual no es También está quedándose Un poquito atrás Con esto Con algunos rivales Que están un poquito por encima Pero de verdad Si para ti es especialmente relevante El consumo multimedia Ves muchas pelis Y tal Tenlo en consideración Porque de igual forma Y lo vamos a hilar Yauma con esto Primeramente Es el audio Un audio también De muchísima calidad Tenemos un doble altavoz estéreo Firmado por la gente de AKG Ya sabéis que no tenemos Jack de 3.5 Se escucha muy bien Muy rotundo Ya te digo Es un muy buen pack multimedia Si, si Muy buen trabajo Obviamente Nada de Jack Ahí va el ejemplo Venga vamos a hablar de fotografía Porque aquí también hay diferencias Entre el Ultra Y este S22 Plus Porque cambian los sensores Carlos Cambian para empezar Porque no hay Hay menos Hay menos O sea tú ves aquí Ya cuento agujeritos Te han quitado uno Y me han quitado un agujerito Tenemos tres cámaras Sensor principal de 50 megapíxeles Focal 1.8 Con estabilizador óptico de imagen Gran angular de 12 megapíxeles Focal 2.2 Y un Tele por 3 De 10 megapíxeles Focal 2.4 También con estabilizador óptico de imagen Yo creo que este sensor es el mismo ¿No? Si Es que gran parte de las configuraciones Son muy similares A lo que teníamos Por una parte que sepáis Que es un sensor mayor Respecto a la generación anterior Un 23% más Y es algo que estamos viendo Muchos teléfonos Es que el tamaño del sensor Esta generación Y eso son siempre buenas noticias Vamos a intentar resumirlo De la forma muy rápida ¿Vale? Porque creo que hay muchas cosas Que contar Y apartados en particular Tiene una cámara fantástica O sea Seguramente este S22 Plus Si lo comparamos con el Ultra Depende de qué tipo de momentos Quizás estaría un poquito por debajo Pero sinceramente Es una máquina de matar Es un sensor todoterreno Y es una característica Que solemos decir Casi siempre de Samsung Igual no tiene el mejor modo noche Igual no tiene el mejor sensor Gran angular Pero en líneas generales Es muy difícil Encontrar una fotografía Que digas Hostia Aquí la han palmado No falla Tiene un camarón En este sentido Está muy bien trabajado ¿No? Yo creo que la parte del software La han trabajado también Bastante bien en las últimas generaciones Porque ya no son los que Tienen buen hardware en la cámara Sino que tengo la sensación De que el software trabaja bien El sensor principal Hace un gran trabajo Buena luz Mala luz En la mayoría de condiciones Estáis viendo Que el nivel de detalle Es muy alto Que no hay apenas ruido Que además calibra bien los colores ¿No? En este sentido está muy bien Y además le ayuda a la aplicación Que yo he disfrutado bastante Yo he estado probando el Ultra De Carlos el Plus Pero yo con el Ultra He disfrutado bastante La app La app es muy madura Tiene muchas opciones De personalización Para sacar fotos Va muy rápida El foco es muy rápido Y todo esto ayuda A que al final sea Para mí Una de las mejores cámaras de Android Quiero hacer una pequeña puntualización De uno de los sensores Puede que haya gente que pregunte Oye Una de las principales diferencias Entre el Ultra y este Es la ausencia De ese segundo teleobjetivo Vamos a dejaros algunas fotografías De una secuencia De que hemos hecho con teleobjetivo Agárrate con el 10x digital Que tiene este teléfono Que no está nada nada mal A nosotros nos sorprendió Totalmente Oye A ver Siempre es mejor tener Un sensor específico para ello Pero oye También es una buena solución Y al final también te digo Yo el 10x lo uso muy poco Muy poco Creo que es mucho más útil Un 3x Y esto también lo tiene Así que muy buen trabajo En cuanto a la cámara Luego también muy importante La grabación de vídeo Donde yo creo que Samsung Aquí también tiene Un punto de diferencial Esto puede grabar vídeo A 8K 24 frames No sé quién va a grabar a 8K Pero bueno Ahí está Puedes grabar a 4K 60 Que es lo importante Puedes hacer slow motion También Compatible con HDR10 Y como siempre O como en las últimas generaciones Samsung en gama alta De los mejores vídeos Probablemente con el iPhone Y con el Pixel Están ahí Sí Seguramente O sea La gente que quiere un Android Y que el vídeo sea especialmente importante Un Samsung siempre garantía Y este S22 Plus Lo cumple También tenemos un modo retrato en vídeo Que funciona sorprendentemente bien Es algo agresivo A nivel del desenfoque ¿Modo fino? Sí No es tan guay ¿Has dicho modo cine? No es tan guay Pero lo pretende ser Y vamos a dejaros un pequeño vídeo Para que veáis Qué tal graba Y sobre todo Qué tal se escucha Y además Porque la gente hace muchos reels Hace muchos tiktoks Y le interesa el micrófono Bueno pues nos hemos venido Hasta muy cerquita De la Catedral de Barcelona Para probar Y exprimir al máximo La cámara del Samsung Galaxy S22 Plus Y en este caso Tenemos que comprobar La grabación de vídeo 1080 60 frames Aunque ya sabéis Que permite la grabación Hasta 8K Una auténtica locura Que muchos no utilizaréis Pero bueno Así tenéis una referencia De qué tal graba Y qué tal se comporta El micrófono Como siempre A un metro y medio de distancia Con el nuevo S22 Plus Venga y cerramos ya con el selfie En el agujerito obviamente Parte central Esto es un dato importante ¿El qué? Que si el agujerio está en el centro O en un lado Ya Porque se habla poco Siempre está en el centro Si te das cuenta Y más les vale Porque es mucho mejor Que esté en el centro ¿Y te das cuenta De los sensores? Simplemente que hace un pequeño recorte O no Pero se ve muy bien Y trabaja muy bien La cámara delantera Y quiero rescatar Una cosa en particular Sobre todo el comportamiento En HDR Hicimos incluso una captura De la pantalla Para que vieres el momento Como una fotografía Que el cielo estaba Extremadamente quemado Como luego nos fuimos A la galería Y en cuestión de un segundo ¡Pap! Es muy curioso Porque de golpe Como si fuera magia ¡Pum! Rescató todo Sí, sí Totalmente Así que en este sentido Buen trabajo Y con esto Carlos Llegamos al final Pero antes te vamos a recordar ¿Cuánto dinero cuesta esto Carlos? Porque hombre Muy barato no es Muy barato no es Y viene a ser un poquito Lo de siempre En este tipo de teléfonos De Samsung 1059 euros Es el precio de partida ¿Qué son 1059 euros? Son bastantes 1059 euros ¿Qué son? Pues es un poco más Del salario mínimo en España Pues un poquito más Un mesecito Un marzo Un marzo sin comer De madrugar Por ejemplo Un marzo 1059 euros Bueno en fin 1059 euros Un precio más o menos Lo que ya esperábamos Obviamente Y en la línea De sus rivales Y con esto Carlos Llegamos al final De este análisis No sin antes recordar Que si quieres ahorrar pasta Tienes a Letyshops Aquí debajo Porque tienen cashback Porque tienen ofertas Además ahora con AliExpress Locura extrema Échale un vistazo A los enlaces Y vamos a hacer Una pequeña conclusión Yo Me ha gustado mucho Yo llevaba un tiempo En la gama alta de Samsung Ligeramente decepcionado Es cierto que este teléfono No es una revolución Ni muchísimo menos Es más Es un teléfono Muy continuista A lo que ya tenía Pero luego lo miras Con cierta frialdad Tiene un muy buen diseño La pantalla es increíble Se escucha al carajo La cámara no falla Tiene un vídeo muy bueno Tiene un selfie increíble Para mí la única pega La carga rápida Y que no tenga cargador Por lo demás Me gusta mucho Yo estoy de acuerdo Pero falta arriesgar Yo este año estoy un poco Pero está el cagón Te lo dice El que tiene una nevera De Samsung El que tiene una lavadora De Samsung Y el que tiene una tele De Samsung Te dice Que el S22 Plus Es un telefonazo Pero que yo esperaba Un poco más Que lleva los últimos años Con mucho continuismo Y que le hace falta Un puntito De innovación Ahora ¿Es un teléfono recomendable? Por supuesto Pero esto quiere decir Que le ponemos el sello recomendado Yo se lo pondría Yo se lo pondría Yo se lo pondría Se lo ponemos Se lo ponemos Ahí está el señor recomendado Muy bien ¿Dirías que tu lavadora de Samsung Es más innovadora Que el de S22 Plus? Hombre ¿Hace los cubitos tu lavadora? Tu lavadora no ¿Tu nevera hace los cubitos? No Yo siempre he querido una nevera Pero tiene un dispensador de agua Muy bien ¿Tiene pantalla? No Porque si quieres pantalla Tiene que ser de las americanas Y mi casa Grande, grande No da Para eso Entonces no es el caso Muy bien Pero si me olvido un calcetín Lo puedo echar luego En la lavadora En la lavadora No en la nevera No sé cómo chocas Bueno, pero igual O sea ¿Qué inteligente sería Si tu nevera Detectara que hay un calcetín? Estaría muy bien Pero no es el caso Bueno, ya está Señores Nada, mañana más Aquí en Topes de Gama Como siempre Chao Que vaya bien